Astonita, quien en la mañana de ayer fue la víctima de la rabia de su expareja, Aide, el nombre está por ahí, Aide Galesio, gracias, y con Rosa María Cifuentes, gracias Rosa María por estar aquí, para ayudarnos a entender por qué una persona por celos puede llegar a acuchillar a su pareja, o en este caso a su expareja. José, ¿cuánto tiempo llevabas de relación con Aide? Bueno, esto, con ella he estado un año, sí, pero, he estado cuatro años, pero con ella un año me he estado así viéndose cerca, ¿no? Casi todos los días un año, pero tres años más nos hemos estado viendo. O sea, cuatro años en total. Sí, cuatro años en total. Cuatro años en total. En ese tiempo, ¿tú habías sido también víctima de otros ataques? Sí. Ah, sí, también, ves anteriores. Porque ella es muy celosa. Es celosa, carne contra celosa, y eso. ¿Y esos ataques anteriores habías sido agredido también? ¿Te golpeaba? Ah, sí, también a veces, cuando una vez salí con ella, entonces, ella se pasó de tragos y cuando llegué al cuarto, también me cogió esto con un cuchillo. ¿Qué te cogió? Ella me cogió así, empezó esto a insultarme, cogió un cuchillo y también me quiso cortar la cara así. Entonces yo traté de calmarlo a ella, de calmarlo y convencerlo que decirle que sí voy a seguir con ella, que sí, que sí la amo. Entonces ahí esto se tranquilizaba a ella, a decirle que yo la amo. Ya se tranquilizaba. ¿Tú después de ese intento de cuchillamiento seguiste con ella? Sí, yo seguía, porque yo me sentía obligada a estar con ella. ¿Tú ya no la querías? No, yo no la quería. Sí, sentía algo amor, pero no, cariño, sí, algo por, no sé, por querer estar con ella, sí, algo, pero no, no, pero obligada, sí. ¿Tú llegaste a agredirla también? No, nunca, nunca. ¿Nunca? Nunca la agredía. ¿Qué cosa era lo que le molestaba más? ¿Qué era lo que le daban más celos? ¿Qué desataba su ira? Era lo que estaba celos es que cuando alguien llamaba a mi celular, es que a donde yo iba a trabajar, no le gustaba que yo trabaje con mujeres, o si alguna amiga me llamaba, ella se molestaba. Pero tú no podías trabajar en ningún lugar donde hubiesen mujeres, tenías que estar en un convento. Claro, por eso a ella yo no le hacía conocer mi trabajo, porque si le hacía conocer mi trabajo, era para que se vaya a pelear hasta con mi jefa. ¿Tú no podías decirle en qué trabajabas nunca? No, no, no le decía. Y últimamente donde he trabajado, yo no le he dicho donde he trabajado. ¿Y dónde trabajabas? El trabajo es una cevichería. Ok, y vamos a escuchar qué cosa es lo que ha dicho Aidee después de ser detenida. Bueno, como toda pareja tiene problemas, entonces yo a mi enamorado lo acabo de encontrar con otra persona en el cuarto. ¿Qué situación encontraste? Bueno, conviví con esa persona. La ex enamorada me la contó, me confirmó, me trajo la dirección, todo. Y yo vine a conversar con él, a aclarar el tema, la encontré con la chica ahí, a la chica vistiéndose. Y ya, lo armé la bronca a mi pareja, porque la que tiene la culpa es él. Ella llegó y tú estabas con tu nueva pareja. Ella, ella ahí está mintiendo, porque yo no estaba con mi nueva pareja. Yo estaba con mi primo. El quien le abrió la puerta fue mi primo. Ella llegó, antes de ella, llegó una chica a tocar la puerta. Entonces, mi primo le dice esto, José no está, porque yo le dije a mi primo que si alguien viene a buscarme, le diga que yo estoy en la...